¡Hola! ¿Qué tal? Soy Sebastián. Estamos aquí en Cobra Kai. Les voy a presentar el Deck Profile, que es de un Deck Infernoide. Se preguntarán por qué es un Deck Infernoide. El Infernoide que jugué en un YCS VIP Qualifier. Quedé invicto en rondas. Me sacaron ya para el corte a top. Lo que me tocó como match fueron tres Blue Eyes, un Cyber Dragon y un Monarca Burning Gavis. Bueno, vamos a empezar al Profile. Bien, en primera podemos jugar un Unku, pero el Unku lo utilizaba primero para destruir todo el campo. Y ya como efecto secundario lo utilizaba cuando era un Deck, por ejemplo el Monarca, iba negando las cartas mágicas que le fueran dando el juego. Después, jugué dos Deviatis. Las Deviatis las usaba para cuando veía mucho back row, liberarme un poco. Y con otros decks como eran el Morning Gavis o Blue Eyes, iba negándole los efectos para poder mantener un control en el campo. Después, jugué dos veces a Atondel. Atondel era únicamente para cuando fueran monstruos pequeños, pudiera tronarlos y poder volver a atacar. Dos Seitzemas. A Seitzemas lo utilizaba para cuando hubiera un Mono Mamado, como por ejemplo el Alternativo, pero me dejaran uno pequeño. Podía ganar al Alternativo utilizando el golpe del Seitzemas. Después, jugué tres Patrouleas. Patroulea para Tifón y también para Decatron. Tres Armadix. Este es para hacer a... El Destrucción de los Monstruos. Antra. Antra lo jugaba nada más para cuando eran cartas, como por ejemplo lo eran la Imperial Iron Wall o ese tipo de cartas. Me permitía levantarlas sin causar alguna destrucción. El Corazón del Deck, Decatron. Era con el que podía realizar mis invocaciones sincron. El que me daba destrucción. Muchas cosas. Jugué dos Raidens. Raiden para empezar a aventar del Deck. A diferencia de varios, yo estoy jugando dos Luminas. No juego a Lila porque se me hace muy tonto. Ya tengo suficientes formas de destruir el Back Row. A Lumina la tengo para cuando tengo Raiden en Cementerio. La descarto y puedo invocar al Mikael utilizando Raiden. Dos Cart Trooper. A Cart Trooper lo estoy utilizando por eso de la lista de que la Reasoning está a uno. También la Reasoning para empezar a botar todos los monos. Dos Void Seer para poder ayudar a mis Infernoides a que completen sus efectos y evitar su destrucción en caso de que lo necesite. Un Galaxy Cyclone para entronar cosas que pueda. Carga de Caballería Ligera para ir buscando a los Light Runs y también estar tirando cartas. Un Entierro de Diferente Dimensión para recuperar Infernoides. Puerta del Monstruo, igual para poder seguir aventando los monos. Doble Dark Hole. ¿Por qué Dark Hole? Porque en el caso del Blue Eyes le duele mucho ir perdiendo los monstruos. One for One para buscar a Decatron. Y también como el Deck no añade mucho, estoy jugando Doble Mistake. Dos Breakthrough Skill para en caso de necesario innegar los efectos. Y la Vanity's. Ahora para el Extra Deck. En primera, no lo pude bajar pero me hubiera gustado haberlo hecho. El Ultimate Wishbalkin para poder hacer un control de campo. Zika Luz, en caso de que tuviera que limpiar un campo que no pudiera de otra forma. Jugué un Omega, aunque estoy planeando jugar más. Este es lo que se busca para recuperar a los baneados. Hacerle menos uno en la mano a mi adversario. Crimson Blader. Al Crimson Blader lo jugué por el Blue Eyes. Después de todos los efectos es que si destruyo un monstruo, le hago una restricción a mi adversario. De un monstruo de nivel 5 mayor. Crystal Wings. No lo pude bajar pero aún así lo quiero jugar. Clear Wing. Para cuando tuviera que hacer negar monstruos. Yassi, únicamente para cuando tuviera que pasar en ataque. Mikael. A Mikael por los Light Worms y para poder hacer Ban. Bud-Eye's Meteor Wars. Para evitar que mi adversario utilizara efectos en la Battle Face. Black Rose Dragon. Black Rose Dragon me servía nada más para limpiar todo el campo. Chambara. Para poder pegar más de una vez. De Exist estuve jugando Castel. Para limpiar campo. Vaquero. Porque con eso de que luego los duelos se van a turnos. Prefiero empezar a hacer daño. Dark Rebellion. Exist Dragon. Para poder quitar monstruos mamados. Y Dante. Para empezar a aventar monos. De Side Deck. Estuve jugando Double Chaos Huntress. Para Mirror Match o Cosmo. Spell Shattering Garrow. Spell Shattering Garrow para los Péndulo. Máscaras. Máscaras ya sea para lo que era Monarca o Maja Specter. Light Improisoning para lo que era el Blue Eyes. También Cosmo. La Shadow para el Burning Abyss y para el Cosmo igual. También jugaba Fragancias para el Péndulo. Double Fairy Wind para Péndulo igual. Y esta también me servía para cuando no tuviera nada en campo. Podía ir salvándome más. Bueno, eso fue el Deck Profile. Le quiero dar las gracias a Edgar por dejarme grabar el Profile. Recuerden, en Cobra Kai. Suscríbanse, denle like. Le quiero dar un agradecimiento especial a mi hermano. Él es el poseedor del Deck. Él es el que dio todas las cartas. Y pues se rifó cuando hizo el Deck. Recuerden, cuando me vean en un tromeo, saludenme, no sean malos. Y ya.